La sonrisa de un niño es el reflejo de la felicidad de su alma, la fuerza y motor para construir un mundo mejor. Celebremos cantando, jugando, con muchas sorpresas que te llevaremos en Juntos en Casa. ¡Feliz Día del Niño! Sábado, 2 de mayo, 5 de la tarde. Por Canal 6 y Kids FM.